Con fecha del 18 de agosto de 2020 y tomado de Finance Magnates con el título Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Este artículo de hoy dice La demanda identificó a Dos Santos y Rodríguez como fundadores de Airbit Club. La pareja son estafadores seriales que fueron multados con 1.4 millones de dólares hace tres años por ejecutar otro esquema Ponzi llamado Bicinova. Scott Hughes, un abogado con licencia para ejercer en California, también ha sido acusado del mismo delito por promover el esquema. Él enfrenta un cargo adicional por incorporar una compañía para promover la estafa y ayudar a eliminar la información negativa sobre Airbit Club y Bicinova de Internet. Además de estos cargos, los fiscales acusaron a Airbit Club de implementar tácticas elaboradas para atraer a las víctimas con promesas de grandes retornos por sus inversiones en poder computacional para minar criptomonedas. Airbit Club solicitó a los inversores que se suscribieran a sus paquetes con la promesa de pagos de retornos hasta por 300 días. El dinero invertido supuestamente se usó para el pago de equipos y de software de minería de criptomonedas y sus afiliados. En su modelo de negocio, un usuario abre una cuenta de Airbit Club y compra una suscripción o plan de membresía en efectivo y cada paquete tiene un ciclo, volumen y beneficio estimado diferente. Como se presentó originalmente, los inversores en las operaciones mineras de Airbit ganarían más del 100% de su inversión inicial, aunque de hecho cualquiera que tomara este riesgo podría haber enfrentado la pérdida de su inversión. Estas ganancias prometidas eran, en efecto, demasiado buenas para ser verdad y no tenían en cuenta la creciente dificultad de la minería de Bitcoin. Después de hacer los cálculos para que el esquema se desarrolle de acuerdo con el plan, el precio de Bitcoin necesitaría multiplicarse por más de 4 durante este año. Los detalles compartidos hoy por el regulador resaltan aún más la naturaleza engañosa del pool de minería. No solo se estaba llevando a cabo sin licencia, sino que también los inversores que intentaron retirar su dinero se encontraron con excusas, retrasos y tarifas ocultas que ascendían a más del 50% del retiro solicitado si es que ellos podían realizar algún retiro. AirBit Club también supuestamente dejó de pagar a los inversores y cerró las cuentas de algunos clientes cuando intentaron retirar algunas ganancias, alegando la crisis económica y financiera causada por el c***. Si bien ellos recompensaron a los inversores por reclutar nuevos participantes, el regulador describe estas entidades como empresas incipientes, con pocas o ninguna operación comercial real y pocas perspectivas de operaciones rentables. Específicamente, la compañía opera un programa de afiliados que paga comisiones de los depósitos de nuevos inversionistas. Entre comillas dice, En un caso, Aguilar le dijo a una víctima del programa AirBit Club que se quejaba de su incapacidad para retirar las devoluciones de AirBit Club que debería traer sangre nueva al programa AirBit Club para recibir sus devoluciones, dijo el Departamento de Justicia. AirBit Club aparentemente se ha negado a revelar dónde se lleva a cabo la minería, qué relaciones tiene con los grupos de minería o qué hardware utiliza. En otras palabras, el regulador cree que toda la operación no podría ser más que un scam al estilo Ponzi. En una noticia relacionada, la SEC dijo en su sitio web que AirBit Club ni estaba registrada con el regulador ni estaba autorizada para solicitar inversiones del público. Los procedimientos judiciales para este caso están en curso. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!